Unos jóvenes se irán de campamento, pero en ese bosque hay un ser que volvió de la muerte y asesina a las personas por amor a los panqueques. Hola soy Silver y ahora te cuento el leñador. Oye pero antes te invito a que te suscribas al canal si es que aún no lo has hecho. Déjanos tus comentarios y tus likes. Ahora sí empezamos. En una cabaña abandonada un monstruo afila su hacha y cocina panqueques con ingredientes vencidos. En otro lugar un autobús transporta a un grupo de estudiantes pertenecientes a una escuela cristiana que se dirigen a un campamento como voluntarios. Ella es Faith, una alumna nueva y llama demasiado la atención de los chicos. Esto provoca que Daniel se ponga celosa y le reclame, pero poco le importa a ella y la manda al diablo diciéndole que ella está plana como una tabla. Doug es el encargado del grupo y se encarga de explicar las reglas del campamento, mencionando que si se portan bien tendrán su recompensa al final de todo. En medio del pueblo vemos como el doctor Peter estaciona su mini auto y ve pasar el autobús justo cuando las chicas se mostraban al natural. Nada lento él toma una foto y le pregunta al vendedor hacia dónde se dirige ese autobús. Este le responde que al campamento cristiano. Entonces Peter decide seguirlos, pero antes compra munición y una caja reconocida de masa para panqueques llamada Jebson. Ya en el campamento Doug le recuerda a Leon el conductor que no se distraiga a la hora de recoger a los campistas. Leon se marcha maldiciéndolo mientras tiembla como adicto desesperado por consumir sus vainas. Luego conocemos al chef, quien es la personificación viva del chef de Soul Park, a que son igualitos y Doug reparte las obligaciones entre los voluntarios. De nuevo con el conductor, éste logra calmar su temblor aspirando su polvo mágico. En la carretera se encuentra con dos mujeres que lo estaban esperando, las cuales aceptan hacer el delicioso a cambio de su harina. Cuando el autobús se encuentra bailando, aparece el leñador con sus panqueques gigantes, que bañará en sangre con cada muerte hasta completar su ritual. Aprovecha el ángulo y les corta la cabeza a las mujeres y con Leon tiene más consideración, pues clava su cabeza en el techo del autobús. En la cancha de voleibol, Faith y Jacqueline se disponen a limpiar el excremento que allí abunda, cuando de pronto notan que son observadas. Faith se acerca y descubre a Ernie, quien estaba empleando su talento dibujándolas a escondidas. Así te quería agarrar, puerco. Jeff y Stanley se escaparon al bosque para no hacer su trabajo y se preparan para fumar un poco de hierba, pero son encontrados por el encargado del establo. Este se queda con su producto y los obliga a limpiar los desechos. El hombre comienza a consumir el troncho y pierde la noción de la realidad. Los chicos aprovechan su estado y hacen unas esculturas a las cuales disfrazan para escapar. Momentos después llega el cara de leña. El hombre ya completamente en un viaje astral lo confunde con una mujer y el demonio le arranca la cabeza con sus manos a lo Mortal Kombat. A la comisaría del pueblo llega el doctor Peter y les advierte a los oficiales sobre el peligro del leñador, pero la oficial a cargo lo manda al diablo alegando que está demasiado ocupada para atender sus locuras. Antes de marcharse le dice que ambos morirán y el oficial pelón lo ayuda marcándole el camino hacia el campamento. En un lago Ernie continúa con sus costumbres y espía a dos chicas que juegan en el agua. Sin darse cuenta alguien corta el árbol detrás suyo y muere aplastado. Su sangre salpica a los panqueques y el leñador se marcha. En el camino Jeff y Stanley se encuentran con Faith y sus amigas que se dirigen a la cafetería. Sin interés por ello Stanley se marcha dejando que su amigo se vaya con ellas. Con las hormonas a flote vemos en medio del bosque a otros voluntarios que acaban de hacer el delicioso. Luego ella lo manda por unos cigarrillos. Sin embargo en el camino el chico se encuentra con unos panqueques gigantes y cerca a ellos está el leñador quien lo estrangula provocando que sus gritos llamen la atención de su pareja. Ella lo insulta porque piensa que el chico le quiere jugar una broma pero se calla al ver como la cabeza de su amante cae entre sus pies. Sin perder el tiempo el leñador la atrapa y rompe sus articulaciones para darle forma de mesa pero no logra que esté nivelada y dice ya no quiero esta chingadera. En la cafetería Faith prepara panqueques con la popular masa de marca Jebson. El chef aparece para probar su preparación pero son interrumpidos por Jeff. Entonces el cocinero se marcha pero antes pregunta si no vieron su barril de jarabe ya que lo perdió. En la comisaría mientras la oficial ve la evidencia que dijo el doctor Peter escucha un extraño ruido. Al salir para investigar aparece el leñador. Ella descarga su arma contra el monstruo y logra derribarlo pero este se levanta y le clava su hacha en la espalda. A punto de morir le arroja una taza de jarabe descubriendo que es su kriptonita. Este líquido le provoca tal daño al cara de leña que se ve obligado a marcharse. En el campamento Stan Lee llega al teatro donde se encuentra a dos chicas y las convence para armar una fiesta. En pleno jolgorio llega el monstruo y golpea la cabeza de Stan Lee contra la pared mientras las chicas corren. No llegan lejos pues una de ellas cae en una trampa. Suplica por ayuda pero su amiga la termina abandonando. El leñador llega a la trampa y le clava una llave de agua en la frente del cual brota sangre para bañar sus panqueques. La rubia corre como si no hubiera un mañana pero Zaz es golpeada por un panqueque gigante. Se levanta y sigue corriendo pero nuevamente recibe un panquetrancazo hasta que el cara de madera aparece para matarla a panquecasos. A la cafetería llega el doctor Peter y les advierte sobre el peligro pero poco caso le hacen. Entonces mostrando la caja de masa de panqueques Jebson decide narrar la historia del leñador. En 1892 un cazador llamado Jebson fue atraído por el aroma de panqueques hacia una cabaña de un leñador ermitaño. Este amablemente lo invitó a probar su comida y al hacerlo quedó tan maravillado que quiso comprarle la receta y ante la negativa del leñador el cazador lo ahogó en su propio jarabe. Pero no se fue con las manos vacías pues logró encontrar la receta entre las cosas del leñador y con ella fundó su imperio de los panqueques Jebson. Sin embargo el leñador no se fue del todo y regresa cada cierto tiempo arrastrando su carreta de panqueques en busca de venganza. Sin creerle nada Doug lo expulsa pues creen que son patrañas. Peter se encuentra con la moribunda oficial ella le cuenta que el jarabe es la debilidad del leñador. Luego se marchan y el oficial pelón aparece para tratar de detenerla pero es tarde. Al voltear la mirada se encuentra con los panqueques que obviamente no estaban solos y el greñudo demonio lo machaca para tener su sangre. Es el día del panqueque y el cocinero se disculpa porque no encontró el jarabe. Antes de comer Jacqueline da la oración de gracias. Luego Doug acomoda su comida y encuentra entre ella el rostro de Ernie. En ese momento llega el leñador y de un potente hachazo mata a Jacqueline. El desmadre se arma y todos corren. Uno de los voluntarios queda inmóvil frente a él y éste aprovecha para rebanarle los brazos y la cabeza. Doug el chef Faith y Jeff logran esconderse en un cuarto mientras el leñador hace de las suyas. El monstruo le saca los implantes a una chica y con ellos golpea al asiático provocando que muera con su propia arma. Habiendo matado a todos el leñador persigue al grupo pero Doug aprovecha y se marcha solo. En el escape Jeff decide quedarse atrás sosteniendo la puerta para que los demás puedan continuar y el leñador no desaprovecha a una presa fácil y lo mata haciendo que el portón se cierre. En el camino se encuentran con una chica rebanada y luego se esconden en el establo. Escuchan que alguien se acerca y se preparan para atacar pero era el doctor Peter quien luego les cuenta sobre la kriptonita del leñador y los convence para derrotarlo de una vez por todas. De la oscuridad se suma Doug solo para reclamarles por el ruido que hacen y después se marcha a toda velocidad. Sin embargo unos metros más adelante es cortado a la mitad por una trampa. El monstruo logra terminar su último bocado de panqueques bañados en sangre y ahora está más fuerte que nunca. Faith y el chef deciden ir a la cabaña del leñador mientras que el doctor va a buscar un arma en su auto. Ya en la cabaña ven como el monstruo sale del horno. El chef intenta enfrentarlo pero no es nada para el grandulón. En ese momento llega el oficial pelón y el leñador le saca el corazón para luego dárselo de comer. La chica intenta usar el jarabe pero de un hachazo el greñudo le corta los dedos. Prácticamente están perdidos pero llega el doctor Peter con su escopeta y empiezan los disparos hasta derribarlo. Todos salen de la cabaña y el leñador se levanta para seguirlos. Entonces Peter intenta abrir el jarabe pero sin éxito. Ahora solo le queda agarrarse a trancasos con el gigantón. Pero no le hace ni cosquillas y es noqueado. Faith le hace frente pero el leñador la arroja contra la cabaña provocando que ella descubra el jarabe perdido del chef. El doctor le pide que se quite la ropa y se bañe con el líquido para combatirlo. Ella acepta y al salir declara que es tataranieta del cazador que lo mató hace décadas. Entonces se burla de él provocando que se encabrone. Se estrangulan mutuamente pero termina venciendo fate haciendo que convulsionen el suelo. Todos se alegran por la victoria pero el monstruo se levanta solo para terminar explotando con su cabaña. En la última escena los sobrevivientes son recogidos por un pueblerino. Quien les ofrece llevarlos a comer panqueques. Déjame en los comentarios qué resumen quieres ver, los estaré leyendo. Si te ha gustado no olvides darle like, compartirlo y suscribirte al canal. Únete a nuestras redes sociales, te las dejo en la descripción.